¡Hola! Soy Leidy Astalo. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 80 28. Atiendo yo personalmente, si sale otra persona es que quizá estoy comunicando, vuelves a llamar o lo vuelves a intentar en 10 minutos o le dices que te pasen conmigo. También tienes un 806 directo conmigo a tu disposición. Y novedad, elbazarencantado.com donde vas a encontrar todo lo que necesitas para tus rituales, así como ya rituales preparados. Hoy vengo con un hechizo para los enfados. Cuando nos disgustamos con alguien es normal pasar por un periodo de incomunicación. Este ritual hará que las emociones se calmen y todo vuelva a su lugar de una forma natural. Objetos necesarios. Una botella verde, un trozo de papel blanco, bolígrafo rojo y tres velas rojas. Lleva con agua corriente las tres partes de la botella verde. Escribe en el papel el nombre completo de tu pareja o de esa persona con la que te has enfadado. Y lo pones debajo de la botella. Coloca una vela roja sobre el pico de la botella. Enciéndela con cerillas, siempre cerillas. Y repite las siguientes palabras mágicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí le das el nombre completo del amado, de esa persona. Que el agua te regrese. Repite el nombre completo. Que el fuego reviva tu amor hacia mí y el viento te haga recordarme siempre. Después vas a rezar tres padres nuestros. Deja que la vela se consuma en su totalidad. Al día siguiente, enciende otra vela con cerillas, siempre cerillas. Pero no cambies ni el agua ni el papel. Solo repite las oraciones. Y luego lo vas a repetir un tercer día. Un total de tres días. Consumiendo las tres velas rojas. Es cierto que este ritual lo puedes realizar en cualquier momento. Pero si lo efectúas un día 6, 9 o 13 a las 3 de la mañana, es infalible. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenavaldos.com Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 80 28. Un beso y hasta mañana.